¿Cuál es el futuro del Partido Líbano? No, pues le sobran muchos años. En primera, yo tengo 67, yo creo que 10 más sí puedo jugar. Y mi hijo que tiene 42, nosotros 43, nosotros 25. Pero el gallo no lo dejamos porque nos gusta el animal. No somos tan apostadores, somos galleros. Mira, te voy a enseñar. Es un fan de Ecuador. Una señora como de 90 años que es un fan de Don Víctor. De Ecuador y ve los gallos que pelean ellos. Tiene que regresar el primer nivel, la verdad. Mira, no te miento, le mandé aquí las topas y ve los gallos que ellos juegan. Que aquí te los enseño. Mira. Ah, como tipo para pico, ¿no? Sí, pico y espuelos. Del Ecuador. Ecuador. Tengo varios clientes que me hablan de Ecuador para preguntarme la postura. Pero tú sabes que la postura de un gallo de navaja a un gallo de pico y espuelos es diferente. Muy diferente. ¿Cómo hace Monterrey? Allá le chiflan y le cantan y... Ah, ¿sabes cómo le hacen? Acá, sí. Yo fui con Bush allá a Reynosa. Y había un débil de pico había uno y les chiflan y les hablan. Hace de pico y espuelos y después hace de navaja. De navaja y arriba había de pico. En un redondel de ese tamañito. Gracias. ¿Qué opinas de las peleas? ¿Ahora son de soltadores o de gallos? ¿Ha cambiado la regla más para...? No, antes en mis tiempos eran de soltadores. Porque pueden levantar al gallo, pueden calar a la navaja. Porque le chingabas la navaja, lo ponías, lo levantabas. No le tivo para cambio de navaja. Las heridas, cambio. El que era el mero chingón era el sapo. Grande y el sapo chico. Sí, sí, sí. Eran muy marrulleros en buena onda. En lo que era. Claro. Lo que permite la ley es lo que se hace. Esa era la ley. Pero ahora el soltador. O sea, para mí ahorita el número uno es Beto. ¿Para mí? Sí. ¿Quiénes son los cinco soltadores más buenos ahorita? Para mí, Beto Prandini. El zurdo, que es mi amigo. Personal, de Guadalajara. El doctor. Alberto. Que también suelta bien. El bombón también. El bombón. El bombón. No, pues ya. De esos, uno no usa mi navaja que es el zurdo. Pero la semana que viene, tenemos una entrevista con el zurdo. Profesor es mi navaja. No, el zurdo es, también es bueno. El zurdo, yo he visto que si el otro zurdo es menos nivel. Se va a sobre él, se nos traga. Qué bonito, ¿no? Y nos avienta y todo. Es cabrón, es cabrón. Bueno, no es el cochinote. Es ventajoso. Es ventajoso, pero bien. Si se deja. Con la ley. No, entre lo que cabe. Con lo que cabe. Se vale. Pero ya con Bon y Beto ya son parejos porque los dos saben. A la parda. La parda también. A la parda. Ahí tienes a los cinco mejores soltadores.